Y nos planteó que había un caso que estaba justo un día en la noche, que una problemática se estaba dando, con unos padres, con unos maestros, con chicos sordos. Y vuelve el doctor Lavado contándonos que, bueno, era algo que no lo podía creer lo que había pasado, que era de una magnitud mucho más grande, que no era el victimario A con las víctimas B, que había hecho C. Eran múltiples victimarios, múltiples víctimas y con un gran problema, comunicarse. Que no era uno, eran dos, eran cinco, eran diez, eran quince, eran treinta y cinco. Y cada vez más. Cuando una testigo entidad reservada, que a raíz de una... así empieza exactamente, va y se comunica con la vicegobernadora Montero, es decir, el doctor Estropeana le pide al licenciado Cornejo, gobernador, que le enseñe lengua de señas y acompañe en lengua de señas a tal y cual. No lo cumple, no lo cumple. ¿Eso qué implicó? Que la máxima autoridad no podía intérpretes. Entonces yo hoy tengo una víctima del próvulo, que todavía no sabe lengua de señas, que ha incumplido la orden de un fiscal. Yo no puedo permitir que mis representados tengan esa esperanza y a esta gente se les bugle en la cara. ¿Dónde están las anotaciones de los abusos? ¿Dónde están las anotaciones de la pornografía? De La Plata a Corray y acá, donde dicen que le daban comida podrida o le quitaban los colores en el 2002. Pero acá que a una persona le golpeen, que la abuse sexualmente, que la sigan golpeando, que la pongan prácticamente un día al intervenir, que le den comida podrida, que le dejen mucho tiempo adelgazando, que no tengan contacto con sus familiares, la vuelvan a abusar, la hagan que la abusen otros. ¿Eso qué es? ¿Un caso de abuso? Eso es lo que jurídicamente en el Derecho Nacional de Derechos Humanos, ya varios cortes, cortes especiales como cortes permanentes, entienden que es un caso de tortura. Esto digo para que se entienda en términos contextuales por qué tiene este aspecto tan importante. No solo el caso, sino porque la Iglesia podría haber ayudado y hasta donde sabemos es el único caso que no le hemos permitido que la Iglesia toque a las víctimas. La Iglesia siempre toca a las víctimas. Y le doy una característica, dos características. Hay una constancia que sucedió en una de las cámaras GESEN, donde un chico a una chica, esto lo vimos todos y quedó en la constancia, le dice, por lengua de señas, a unos 60 metros de distancia, en un patio de un palacio judicial, no hables mal de los curas. Usted sabe que ese chico fue el único chico que dijo que no pasó nada. Usted sabe que ese chico fue el único chico que dijo que no pasó nada. Y esa chica fue la única chica que dijo que no pasó nada. Todos los demás que tuvieron la posibilidad de ser cuidados por el Estado para que no se vulneren sus derechos, todos los demás que no tuvieron contacto con la Iglesia, esas personas específicamente pudieron declarar. No hay que olvidar detalles que en esta causa no son de color, son estructurales. Cuando vino Bochatey, este que estoy hablando, este interventor, se comunicó con una persona. Yo no lo sabía. A mí me llegó un audio un día determinado, con una voz muy particular, así como la mía que no es muy aterciopelada, una voz bastante particular, que reconozco, digo, yo a este hombre lo conozco, claro. Era el encargado del Poder Judicial de grabar a todos los chicos en las cámaras GESEN. ¿Qué decía el audio? Mami, chico, viene ahora el obispo Bochatey, quiero juntarme a ustedes con él, quiero que los juntemos todos, porque el obispo lo que quiere, aparte no decía bien la pelota, decía Borrachatey, algo así. Le digo, Bochatey, quiero juntarme con él, para que esto se solucione. Y ellos tuvieron la información de todas las víctimas. Ahora entendemos de dónde se cae la información. Las cámaras GESEN empiezan, hola, soy Sergio Salinas, este es mi domicilio, este es mi DNI, hijo de tal, hijo de cual, vivo en tal lugar. Es una declaración testimonial, es un documento. O sea que esta persona empezó a llamarle por teléfono a todos los padres. ¿Y sabe cuándo era el audio? El mismo día que Bochatey, mi hijo, me voy a juntar con él. O sea que esta persona empezó a llamarle por teléfono a todos los padres. ¿Y sabe cuándo era el audio? El mismo día que Bochatey, mi hijo, me voy a juntar con él. Está todo testimoniado, está todo denunciado. 15 y 16 de noviembre del 2017, en una de la mañana y en la tarde en la calle del 9 de julio, 33. Es el lugar que se iba a juntar conmigo. Cuando le dije, sí, trae el expediente. El audio estaba ocurriendo el día 14 de noviembre. Entonces, seguir pensando que es una causa aislada, que la iglesia se sorprende, mentira. Eso es falso. Seguir pensando que la iglesia ha ayudado es mentira. Es falso. Y si no, que me creen. Y si no, que aparezcan ustedes que tienen gran difusión. Que venga. Aunque dice que no hemos equivocado en pedirle información. Mira, yo soy un estúpido enorme. Como dicen en lengua de señas, me van a identificar con esto. Que es como de bobo. Yo soy bobo. El fiscal es bobo. El juez es bobo. Todo es bobo. ¿Usted cómo vino a hacerme la nota? Porque se enteró que está en este caso. ¿Él no se enteró que está en este caso? Si está hablando del caso. ¿Puede no traer información? La que tenga. La que pueda. Ayude. No se ponga la verdad en frente. Bueno, eso es lo que vivimos lidiando. Con aclaraciones. Los chicos son súper creyentes. Súper creyentes. Han tenido problemas hasta con el problema del pañuelo. Pero el solveste, verde. Extremadamente creyentes. Y para ellos esto no lo pueden entender porque eso es lo que más les duele. Ese cura que yo creía, que me confesaba, ese cura me violaba. Y ahora ese cura no le dan información. Ese cura que yo creía, que me confesaba, ese cura me violaba. Y ahora ese cura no le dan información. Nosotros estamos llegando acá a un caso en concreto. Uno de los que están en juicio. Donde una chica dice, yo estoy hablando de un corbacho. Veo en la computadora la cara de un cura. Y me dice el corbacho que vaya. Va caminando por los pasillos del próbolo y ese cura aparece. Ese cura la agarra, entra en la habitación y la viola. ¿Cómo? Y dice, imagínense. ¿Es corradio? No. ¿Es corbacho? No. ¿Y quién es? No sé. Muéstrenme fotos y les diré. Pero no sé quién es. No le conozco el nombre. ¿Tanto le cuesta traerme la lista de los que vinieron? Y hagamos una rueda de reconocimiento. A ver si es o no es. No le hay problema de ayudar. Si es que realmente quieren ayudar. Así que eso es algo que hace que, bueno, permanentemente estemos... No es una causa que usted vino y me planteó un problema. Hoy, todos los días hay algo nuevo. Todos los días uno se siente bien porque ayuda, honestamente. He aprendido ya a no llenar tanto en cámara porque hay casos de todo tipo, pero de todo tipo. Tiene desde niños de 5 años a chicos de más de 30 años acá. En la plata hay chicos mucho más grandes como Daniel Esgardelli, que tiene más de 40. Pero puntualmente la relación con las víctimas es permanente. Es preguntarle todo. Es que se animen a contarte algo todos los días nuevos. Que se animen entre ellos. O que te digan... Hay chicos que a mí me han dicho, y por secreto profesional no puedo decir quién. A mí, yo fui víctima. No lo voy a aclarar. A mí me han dicho, y por secreto profesional no puedo decir quién. A mí, yo fui víctima. No lo voy a aclarar. ¿Por qué no querés declarar? No quiero. Digo, no querés, no querés. Es un delito de instancia privada. Pero que quedan todavía 200 personas más por declarar, quedan. Es un número de lista. Es una lista que la FOJA 25, el Próbolo, una de las acusadas hoy, entregó entre el 2005 y el 2015. Porque está TIR 1, este TIR reservado número 1. Dijo, yo fui en esa fecha, busquemos a Victoria este ejemplo que dábamos y mandaron esa lista. Pero corréis acá en 1997. Y entre 1997 y 2005. Y entre el 2015 y el 25 de noviembre del 2016 que fue la denuncia. Pero aún así. Y entre la del 2005 y la del 2015 han venido a aclarar las 30. 29. Una declaró en diciembre del año pasado que es el caso 2007. Este que le estoy nombrando. Y las otras 200. Yo soy yo. O sea, hago lo que puedo. Somos un grupo, somos siete personas. La cara visible. Y el Estado le ha puesto últimamente. El Estado y el Ministerio Público Fiscal. El doctor Goulet. ¿Y el Estado? ¿El Gobierno? Una psicóloga encargada que la echaron. Me aclaro. A raíz de quejarse por esto que voy a decir. Y yo lo digo, no lo pueden decir ellos. Porque a mí no me pueden echar. Soy una ONG. Y tengo mi propio estudio. Entonces, soy un libre pensador. Dijo, el caso del Polo hay que tomarlo como una gran catástrofe. El caso del Polo hay que tomarlo como una gran catástrofe. Fue cuando encima fuimos a consultar organismos internacionales de esto a Naciones Unidas. Esto es como un avión que cae en un lugar. Se estrella. Hay que tomarlo como una gran catástrofe. Muchas ambulancias. Morgueras si fuera necesario. Bomberos. Defensa civil. Y como toda catástrofe. Ir de afuera hacia adentro. Porque ir tratando de sacar los que están ya. O el más sano. O el que está cercano a la sanidad. Hasta llegar al último. Que es el que va a estar muerto en el medio. Incinerado o aplastado. O mutilado. ¿Por qué no? ¿Por qué todavía nos pueden quedar 200 personas? ¿Qué les cuesta poner un vehículo? Un intérprete. Un oficial público. Y que salga a buscarlos. Eso es lo que hacían ellos. Pascual y Corray. Salían en el auto a buscarlos. Por eso el uno de Misiones. De Salta. De Misiones. Bien digo. De Salta. De San Luis. De San Juan. De la provincia de Mendoza. Muy profunda. Es decir. Del sur. Pero no solo del sur. No es que tú quieras decir. San Rafael. O Malargo. Por nombrar. O Alvear. Como departamento. Sino dentro del departamento. A su vez. Más profundo. La Valle Profundo. Gente vulnerable. Múltiples vulnerabilidades. La primera que siempre ponemos. Pero es. O por calidad. Condición de mujer. O por la condición de menor. O de personas con discapacidad. Con situaciones económicas. Extremadas. De extremada pobreza. Yo estoy diciendo esto. Y yo sé que yo después. Hablo con esa víctima. Que sigue siendo pobre. El año pasado. A tres víctimas. Se les cayó el techo de la casa. No lo estoy diciendo. Y no tienen que venir. Para la manifestación del juicio. Más de la mitad. No tienen que venir. No tienen dinero para venir. Eso es lo que estamos hablando. O personas que han estacionado cerca del Instituto Pueblo. Porque se ven en el micro. Dejaban el auto. Derrobaban el auto en el lugar. Y tenían que venir en el micro. Porque no podían pagar la nafta. Desde el departamento de Luján. Que son aproximadamente. 25 kilómetros al centro. Preferirían el valor del micro. Esa es la gente que estamos hablando. Entonces. Escuchar. A un cura. O un señor de un club social. Que en este caso se llama Bocheteo Simona. Decir lo que diga. La verdad. O creo que el Papa ha sacado ahora algo que le da pena. Mira a mí. Venga con la foto. Venga. Siéntese. Y traiga mi información. O el gobernador. Que es un invento nuestro. Que los maestros no sabían nada. Que se pongan a estudiar. O por lo menos que hagan lo que sabe. Y que le echen la culpa a un fiscal. Como fue el doctor Sidoti. Que se les desbordó. Que fue en los primeros meses. Por favor. Pongámonos en situación. Doctor de Tropeano. Han hecho un enorme trabajo. Con un apoyo constante. Junto con los otros. Repito. Por ahí. Somos más caras visibles unos que otros. Depende del medio que salgamos. Pero somos un gran grupo de trabajo. Pero. Está conformado por más personas de ONG. Que del gobierno. Le doy un ejemplo. El psicólogo que estaba a cargo del apoyo a las víctimas. Después de varios problemas que tuvieron. Que en los medios de comunicación yo no lo puedo decir. Es por lo que dije recién. Pero que. Consecuencias graves en la salud de las víctimas. No sabía lengua de señas. Entonces venía a la audiencia a abordarlo. Psicológicamente. Sin lengua de señas. Era una palmada. Entonces venía a la audiencia a abordarlo. Psicológicamente. Sin lengua de señas. Era una palmada. Así. Vomitaban. Se desmayaban. Eso es lo que pasó durante esta audiencia. Eso es lo que ha sido denunciado penalmente el Estado. Nosotros tomando el principio. Como asociación lo que hemos pretendido es con litigio estratégico. Generar políticas preventivas. Que se llaman media de reparación o no repetición. ¿Cuáles serían? Todo lugar de encierro que sea controlado. Por el Estado o por mengueche. Me da igual. Pero no. No controlado como fue acá. Que toda institución que trabaja con niños. Que se analice a quien trabaja con niños. Permanentemente. Como yo le decía a mi psicóloga. ¿Estoy bien para esto? Porque realmente uno tiene que hacer la autocrítica. Capaz que no. Porque yo soy una persona desbordada. Muy nerviosa. Eso es el afecto. Bueno, me cuento un costado. Soy un grupo de siete. Como dije. Hoy soy. Pasé los filtros. No significa que estoy sano. Pero ¿por qué no se lo plantean de esa manera? Entonces, como litigio estratégico planteamos eso y planteamos prevención. Ojalá que no pase. Pero el prólogo también no termina. Y puede pasar. Tristemente puede pasar. Y si puede pasar, tiene que haber prevención. ¿Y cómo? Que el Estado se ponga donde tiene que estar. Últimamente me tuve la suerte de decir una frase. La verdad es repetir. No está en la altura de la circunstancia. Ni el Estado lo estuvo, ni lo está, ni la Iglesia Católica. No está en la altura de la circunstancia. Ni el Estado lo estuvo, ni lo está, ni la Iglesia Católica. Y quiero diferenciarlo porque el Poder Judicial sí lo estuvo. Que lo está inclusive ahora. Algunos más ahora para la foto. Pero en términos generales sí. Y el Ministerio Público también. Así que yo agradezco. No es criticar por criticar. No somos una ONG a ciegas. Dividiendo claramente. Son trasfondos distintos. Pero llegan a un mismo objetivo. Que es la no ayuda. Es la lesión, la violencia institucional, la violación de derechos humanos. El Estado particularmente lo vamos a concretar. Porque no es el Estado en sí como algo abstracto. Sino que el gobierno coyuntural ha tenido esa postura. Un Estado que piensa así y que se enfrenta puntualmente con nosotros, tristemente. Aparte no suben el precio, porque no tiene sentido. Entonces somos una ONG que hacemos un trabajo de honor para una vida mejor. Está enfrentado puntualmente con nosotros. Diciendo, esas asociaciones, estos abogados de derechos humanos. Empezó todo con una obvia cuerpo que presentamos por la cárcel de la provincia. Que fue el histórico punto que nosotros hemos tenido siempre en protección de derechos humanos. Hoy mucho más ampliado como objeto de trabajo. Y hubo una frase de este gobernador que dijo, Ellos saltan y se cabecean ellos mismos. Porque Zafarón y la Corte, Berbisky y el CEL son lo mismo. O sea, claro, una persona que habla así, ¿qué se puede pretender cuando uno le pide derechos humanos? Concreción, efectivización de derechos humanos. De hecho, yo sé las internas. Yo no tengo problemas, me las digo. Yo iba, yo mismo fui caminando a la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud. Y me atendían y me decían que iban a ver cómo abordaban. Y ese día se desbordaban los chicos. Y no iba yo, íbamos a un colectivo que hemos formado. Un colectivo de padres autoconvocados, de personas con discapacidad. Iba a papachar. Formamos, no me quiero olvidar mucho, pero un gran colectivo de redes sobrevivientes, el abuso del próbono. Y el trasfondo era que éramos pedigüeños. Y a los días surgió esto que digo, que salió el gobernador Correjo a decir, y la verdad que me gustaría que esto salga después de las elecciones, porque no tiene una mirada coyuntural en ese aspecto, salió a decir que esta persona, eran inventos los abogados, y era una... Es que los maestros no sabían nada. No lo puedo decir exactamente porque está mal hasta dicho, porque él dice coso, cosa, qué. Fíjense en el link de YouTube, cómo lo dice él. Que lo dicen las puertas de tribunal, los padres quedaron indignados. Otra vez que no le creían. Otra vez con lo mismo. Entonces el Estado creo que es una concepción. Es decir, un parate frente al plexo normativo, un parate frente a la Constitución, a los derechos humanos que están en desacuerdo, y por lo tanto, como quienes pedimos, somos los que, entre comillas, titularizamos los derechos humanos, no le voy a dar a aquel que es mi enemigo. Básicamente es eso. Es tristísimo, pero es así. No queda otra explicación. Y no es una interpretación. Está en papeles. Por eso las causas de la denuncia por incumplimiento de funcionarios públicos son causas que no están archivadas. Están con el aboque. Es decir, consideran si fuera un homicidio, hay un muerto. Ahora vamos a ver si el muerto te lo imputo. Es decir, porque no queda claro qué ha pasado. Porque claramente ni el Estado aclara qué pasó que no aclararon de darle la enseñanza a la lengua de señas. Pero esta chica de 15 años, que fue abusada, todavía es menor de edad, y que ya está al rasgo físico que fue abusada, todavía no sabe decir lengua de señas. Ese es el Estado. Y la Iglesia es una posición que nosotros, ahí cuando presentamos la Mico Curiae, a los días presentamos en el expediente, hay una resolución del Comité de los Derechos de Niños, que es el órgano que controla la aplicación de la Convención de los Derechos de Niños, que es el tratado que protege los derechos de niños. Entonces, este órgano, que sería la autoridad, le dice a la Iglesia, en términos de derecho internacional, se llama exhortos. Exhorta, en febrero del 2014, a la Iglesia, en el punto 43A y B. A mí me gusta ver con datos, para que no quede algo opinólogo. En el punto 43A y B, dice lo siguiente. La exhorta, la Santa Cede, que ante la gran cantidad de abusos sexuales, deje de trasladar a los religiosos, de parroquia en parroca, que me llamó la atención la expresión, y de no ofrecer información, porque lo único que logra es más impunidad y más víctima. Y de no ofrecer información, porque lo único que logra es más impunidad y más víctima. Eso está en esos puntos. Después, el Comité de los Derechos de los Niños lo siguió diciendo, pero ya en el 2014, y está siendo el patrón de Bochatey y el patrón de Simón, es el patrón de lo que hizo la Iglesia Católica siempre, y que un organismo internacional se lo dice, no lo hagan más. Lo hizo en Verona, lo hizo en La Plata, y lo hizo en Mendoza. Entonces, digo, tanto la patrón de la Iglesia, porque está en contra de los derechos humanos, tanto la Iglesia, porque su historial es así, porque también está en contra de los derechos humanos. Se suele decir que la Iglesia es el único Estado, Ciudad, Estado Ciudad Vaticano, que es el que tiene menos el Tratado Internacional y firmado. Tiene el de discapacidad y el de niños. Ese es el problema que tienen. Por eso pudieron ser exhortados. Y por eso nosotros debemos preparar una denuncia internacional contra ellos. Pero a mí no me interesan hacer denuncias. A mí me interesa tener quiénes son estos 200 chicos. La semana pasada, y estamos a 7 de agosto del 2019, yo recibí un video de una persona de Misiones, de 50 años, en una choza, porque era una choza donde vivía, llámenle como quieran, dejémonos eufemismo, y donde él no entendía nada de lo que me decía. Pedió que me interprete, me dicen, yo soy víctima de La Plata, a mí me abusaron tal y cual. Se lo reenvié a la fiscal, que era la doctora Cecilia Corfiel. Ya está investigándolo. Tanto cuesta hacer eso, como yo hice un reenviar un video, tanto le costaría mandarme un link con todas las fotos, de lo que son, o por qué ellos dicen, porque se nota que le soltaron la mano a Bochatey y a Corrae. Perdón, se nota que le han cortado la mano a Corrae y a Corbacho. Claramente se nota. Pero no se le han soltado a la monja. Y se nota el apoyo de la monja. Yo lo planteo, los honorarios se presumen onerosos, no gratuitos. Me alegro si hay mucha gente que trabaja gratuitamente, como más de uno de nosotros. Y está fría mal, porque deberían todos cobrar. Pero que vengan psiquiatras de España, que vengan abogados, que vienen a firmar fianzas de 2 millones de pesos a Mendoza, que tengan un estudio completo de 6 personas, psicólogos de Mendoza, todas esas personas. Porque, ¿qué tiene característica la monja Kumiko Kosaka? La monja cumplió un lugar espectacular, en términos, como dice la palabra, de espectáculo, porque estaba en el centro de la circunstancia. Era el switch, era la distribuidora, la derivadora. Y se ha podido mostrar lo siguiente, hasta con un mea culpa. Nosotros siempre escuchábamos que venía Victoria, siguiendo con el ejemplo, y decía, a mí me abusó Corbacho. Y la monja me pegaba, entonces la monja me pegaba, me pegaba, me pegaba, me hacía así y así. Esos son los gestos que hacen. Bien, la verdad que decíamos, bueno, que le pegue el marco de un abuso sexual, no era como el joder, era como, bueno, hay una persona más que no estaba en sus condiciones, cabales, como para andar pegando a un niño. Pero lo que importaba era el abuso sexual. Pero empezamos a unir con flecha, y siempre pegaba. Y siempre pegaba a personas que las que recibían el golpe y no reaccionaban, eran abusadas. Y siempre pegaba a personas que las que recibían el golpe y no reaccionaban, eran abusadas. Mientras que las que recibían el golpe y reaccionaban, quedaban en el golpe. Entonces empezamos a ver que la monja era una distribuidora. Te pego y depende cómo reaccionás a ver a dónde vas a parar. Esa monja que en su declaración, por ejemplo, dijo, y eso le pasa por no leer el expediente, pero bueno, se llama el indicio de mala justificación. Fue una victoria de la acusación pública y privada. Dijo, no pude haber puesto yo pañales a tal porque no había pañales. ¿Cómo voy a poner pañales yo? Yo encontré los pañales. Yo. Yo caminando con el policía de investigación y vendré el allanamiento. El policía abre, le digo, abran, van a abrir todo. Imagínense un armario clásico de escuela, eso que hacen ruido para abrir, son de palanquita gris y de chapa, dos puntos. Abre el armario lleno de pañales. En el mismo lugar donde en el próvulo, que no es ahí, también encontramos bombachas con semen, pastillas anticonceptivas, las cadenas que hice con las que lo ataron. En el mismo lugar que estaba la cadena estaban las fotos, dos negativos de fotos. Qué casualidad, ¿sabes quién era el único que tenía cámara para sacar fotos? Corbacho, que es el que le sacaba la foto. Entonces, dejemos de pensar que ahí era, como dice esta monja Kumiko Kosaka, que era una persona todo un ámbito de bondad. Si era el mismo albergue donde estaba la amante de la amante de Ramón Amarilla. Es ese mismo lugar. Entonces, ahora cerrando otra vez a la pregunta anterior. ¿Qué hace la iglesia? ¿Está soportando y bancando en vez de separándose de aquellos culpables? ¿Está soportando y bancando? No está separando, no está entregando información. ¿Está soportando y bancando? No está separando, no está entregando información. Primer pregunta que le hago en el juicio yo a Corbacho, porque Corradi no entendí y la verdad que no me interesaba la opinión de él porque lo sabemos. Él dijo, yo era sacerdote hasta antes de entrar, ejercía de sacerdote hasta antes de entrar a la penitenciaría. Muy buena respuesta al tribunal. Pregunta, ¿usted sigue siendo sacerdote? Sí. Esa es la iglesia. Sigue siendo sacerdote. Eso es lo que le dice el Comité de los Derechos de Niños. Sancione. Una persona que, si usted cree, a ver, veamos la investigación. Si usted cree que es abusador, sancione no. ¿Usted ha visto un policía torturador que sigue creciendo de policía? Una es más policía o un funcionario público que lo acusen de cuecho. No, lo separan. Acá sí, siguen siendo sacerdotes. De hecho, yo sé que imparte misa en el pabellón del penal. Acá sí, siguen siendo sacerdotes. De hecho, yo sé que imparte misa en el pabellón del penal. Pero que imparte a la que quiera, es su credo. Pero que no diga que es sacerdote. Y que no me importa que sea sacerdote. Y me importa que la institución le banca que sea sacerdote. Sí, las víctimas se sienten hoy empoderadas. Que es esta palabra que está tan clara últimamente. Sienten, ha sido, primero que hay muchas mujeres y han sido cuidadas por el movimiento Ni Una Menos como colectivo, por el propio colectivo formado por nosotros. Por supuesto que ir a un juicio donde vos sos víctima es triste. Las padres de ayer tenían ataques de pánico, dos, uno se desmayó claramente. Pero es esa mezcla entre ansiedad, alegría, por el nivel en el que estamos de avance en investigación, porque ya hay un condenado, pero siempre hay un dejo de tristeza, de nerviosismo. El primer día del juicio yo parecía que tenía ocho años y estaba siendo en un escenario en la escuela. Y yo 20 años de profesión. Me pusieron un par de micrófonos y no podía hablar, se me cerró el pecho. Claramente es como pasa ahora. Eso es lo que pasa en estos casos, se le pasa a las víctimas. Están mucho mejor, sí, que pueden estar mejor también, pero bueno, es un proceso y van avanzando. Sergio, te pregunto, nadie va a borrar lo que pasó, nadie les va a quitar este dolor, a nadie, a nosotros como sociedad tampoco. Pero, ¿qué esperan de este juicio? ¿Qué esperas vos que suceda a partir de esto? Un hecho histórico para Mendoza y para el mundo. Espero, como ciudadano, como persona del derecho y como parte de un grupo de una organización no gubernamental, como profesor de derecho, inclusive, de derecho penal, que haya prevención. Por eso nosotros trabajamos en el litigio estratégico. La parte no penal del grupo de trabajo, entre las cosas que pide, indemnizaciones, por supuesto, y todas las cuestiones que son propias, pide pedidos de culpas públicas al lado de las víctimas por la autoridad de la iglesia. Y el segundo, mecanismo de protocolo de prevención, en el lugar de encierro, de personas a cargo de niños, sacerdotes o no, de guarderías laicas. Tengamos capacidad de prevención, crezcamos como sociedad. Eso esperamos. Pide pedidos de culpas públicas al lado de las víctimas por la autoridad de la iglesia. Y el segundo, mecanismo de protocolo de prevención, en lugares de encierro, de personas a cargo de niños, sacerdotes o no, de guarderías laicas. Tengamos capacidad de prevención, crezcamos como sociedad. Eso esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!